Y bueno lo que pasa es que Mono expuso al Francis Godbeard al dios del como tan muchachero así que por eso mejor rebelemosnos contra él y así lo exponemos y cerrar a su canal y Pues al chile Fabián a nosotros nos vale verga total como mamás la verga con lo de Mono el chileno violado no sabe argumentar de más que lo violaron y cada mamada Fabián siendo que a ti ya te violamos más de 3 veces en este fanmedia aún sigues jodiendo con lo de Mono ya al chile cállate a la verga Fabián total tú piensas que si jodes a Mono el te prestará atención siendo que es lo único que quieres del solo porque no cae tan mal como tú que además que a cada rato te haces el importante en la comunidad actúber siendo que nunca en la vida lo fuiste solo te tienen de burla y adorno en toda la comunidad actúber aparte que no mames boludo eres venezolano y te crees que alguien que ni es venezolano es inferior a ti siendo que en el país de la verga que vives es tremenda verga siendo que en el país que vive Mono está casi lleno de venezolanos y adivina por qué we porque es el único país que al menos deja llegar inmigrantes de la verga así que ya cállate un rato pues ya Fabián ya cállate MTG te dijo la verdad total cosa que si llegas a ver este vídeo ni aunque te jodan dirás que lo que dice un dibujo de MTG con un loquendo es verdad siendo que te crees la mera verga cuando nunca en tu vida total lo fuiste además de que tú la otra vez te quejaste de que Mono se burla de ti solo porque eres pobrezolano siendo que tú la otra vez lo empezaste a joder solo porque te defendió y porque era chileno ya al chile we madura pinche cabrón de la verga con síndrome de Peter Pan a la verga tienes 15 mierderos años Mono es un año menor que tú y en un directo empezaste a decir que él tenía 17 años y te era pedófilo siendo que hablas pura mamada sin saber aparte que siempre que te molestan empiezas a chillar a la verga y empiezas a decir que el que te empezó a molestar es tremendo tóxico y mamada y media siendo que tú a cada rato empiezas a molestar a cada persona solo porque si ya y luego te tuya ya madura pendejo madura yo que sé cabrón te burlas de cualquier persona por su nacionalidad y cada mamada siendo que a ti solo te prestan atención en putube para que no seas alguien bien putero decepcionante y medio crea si que ya deja de mamar verga con lo de Mono we porque al chile a él también le vale verga lo que hagas siendo que tú a cada rato lo empiezas a joder porque es chileno o por lo que estoy diciendo ahora mismo we ya al chile la otra vez dijiste que el escribre de la verga solo porque puso mal tu nombre a propósito en un video aparte te dices que es joto solo por hacerte un kurimomo de Abraham Garchandote fíjate que ni yo soy tan inmaduro como tú cabrón aparte que te crees la mera verga como artista solo porque Mono hizo un dibujo todo simplón bueno me rindo ya porfa no me digan eso porfa un negro que tira rayos láser por los ojos es encontrado muerto el 25 de diciembre del año pasado en una alcantarilla de tolu, sucre la policia lo encontró muerto con cadenas en las manos y en un estado de descomposición que lo dejo casi irreconocible también se le encontró con algunas características hola Garcita no virgame, no virgame, no lo hagas, no virgame no virgame, no, no, no virgame no virgame, no virgame, no lo hagas, no virgame nada en paz saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.